Hoy es un día muy especial para la comunidad educativa del San Antonio de Piojo, ya que vienen a entregar los nuevos espacios construidos gracias al convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Atlántico. Para el Gobierno Nacional, para el Presidente, para la Ministra, ha sido un honor haber podido tener esta gran alianza que se ve reflejado en estas obras de infraestructura que hoy estamos entregando y que además le está apostando algo central y es cerrar esa brecha entre lo urbano y lo rural, que es una apuesta de un pacto por la equidad que justamente está plasmado en lo que quiere el Presidente y que esto en este corregimiento se hace realidad. Cada vez que nos acercamos a este tipo de espacios que son dignos y que lo merecen ustedes y cualquier otro estudiante en el territorio nacional. Este nuevo colegio cambia la vida en la manera en que ofrece espacios pedagógicos idóneos y a la vez ofrece ambientes propicios para el aprendizaje. Cambia la vida en la medida en que estábamos acostumbrados a un colegio pequeño donde había que hacer las cosas en pequeño. Hoy tenemos un colegio en grande donde podemos hacer cosas en grande. Piojo, tierra donde se va a ver un gran cambio fruto del proceso de educación que vamos a tener. Usted cumplió con su tarea, ahora nos toca a nosotros cumplir con la nuestra y sacar adelante a nuestra institución. ¡Cállate a los niños de Piojo! 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 ¡Gracias!